no le podemos regresar un poquito entonces y ya regresamos nos quedamos igual vamos a fingir que si pasó entonces bueno el asunto es que siento yo como que cuando Alan Moore creó a Constantine dijeron necesito meterlo en una serie así tal cual dijo Alan Moore voy a meterlo en una serie porque quiero luego matarlo y despedazarlo así cruelmente y todos como que wey que? que? no? pero pues era Alan Moore que le dices es como Harry Potter que le hicieron 7 películas para matarlo que Dumbledore lo estuvo creando nada más para que muriera al final entonces así Constantine si te das cuenta que más probablemente Harry Potter es inmortal la única manera de que muera se suponía que era manos de Voldemort entonces él es el niño que sobrevivió y Voldemort está muerto el vato nunca va a morir pero ya lo mató pero ya lo mató pero el vato traía la piedra si pero pero lo regresaron hay dos maneras de saber eso o que saquen un libro otra película pero J.K. Rowling ya no puede ya no puede hacer nada ya está súper cancelada ya está por eso entonces ya se chingó se dirá inmortal en nuestros corazones señora no me interesa que esté cancelada yo necesito respuestas no nos de creer bueno ay sí muy creidos bueno entonces cuando empieza Hellblazer este tiene tanta popularidad Constantino que para que no lo matara Alan Moore porque seguía ahuevado el vato con que quiero que muera y así violentamente empezaron a pasar a Constantino en diferentes lugares y en uno de ellos fue en Sandman en Sandman tabó tanto éxito que fue como que vato ya no entonces voy a tocar te iba a decir vato cálmate no ya acá nada más es como lepra pero acá sí menos te voy a tocar no manches entonces ya fue como que pasó Prador Pray por ahí ya fue como que bueno vamos a dejar a a Constantin vivo y que haga lo que tenga que hacer constantemente está apareciendo Constantin en n cantidad de lugares entre ellos en la Dark Justice League y es el único personaje que esto es como muy maravilloso es el único personaje que ha logrado eh como lo digo truquearse chancharse a Batman tres veces engañar a Batman tres veces así que como pienso Rodrigo como estamos hablando de vértigos pues miran todos dicen pues todos dicen verdad que que el que tiene hambre en pan piensa pero pues el que no es porque ya comió entonces pues ahí se los dejo bueno pero me quedan pero me quedan me quedan huequito un huequito así chiquito tiene antojo de algo dulce Rodrigo apretado ahorita le echamos un vero Rodrigo tómale el café bájalo desconectale el micrófono la verdad es que me dices cuando vayas a hacer tus aportaciones si como el nunca había visto a Rodrigo por ser tan rojo jesús de veracruz eso es sudor yo tengo un gif buenísimo de una monjita que está así Cristo bendito pero bueno entonces sí lo de la cuestión de que todos se quedan dormidos es totalmente correcto es totalmente cierto aquí el único asunto es que Lucien como aparentemente todos los personajes pelirrojos lo convirtieron en mujer y negra pero pelona pelona mujer y negra no como que presume su cabellera no esta está pelona de hecho yo siento que trataron de hacerlo como medio andrógino pero como que no terminó de anclar ahí se me figuró un poco pero muy 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 poco al que atiende el hotel de John Wick ajá se me figuró un poquitín a ese güey que también se ve medio sí medio asexual sí se les peló el estilo ajá y bueno neutro aquí justamente aquí justamente se les peló el estilo ahí se les peló el estilo la palabra pelo es la que me hace ruido están pelones se les peló el estilo esas son las divinas ajá y justamente aquí medio no está tan divina esta tampoco ay pues iba a decir ya viste a su comadre y está de aquí aquí justamente la güera sí está divina se le doy está viendo las boobs nada más bueno justamente aquí vemos que le dice que el saco de su arena mágica la tiene Constantino pero así o sea directamente la tiene John Constantin y luego le dice que su casco fue truqueado con un demonio para un amuleto ojo el amuleto ¿se acuerdan que lo traía esta morra la que etel ajá etel bueno aquí el que hizo realmente el trato fue el vato con el que se fue etel con el que truqueó al otro güey ajá el sancho y por último le dice que el rubí lo busque con la liga de la justicia ¿sí? entonces sí o sea cero explicaciones coherentes pero luego si te explica que por qué la liga de la justicia si le hacen un ahí no simplemente te dice aquí está que te dice que atraparon un güey y podemos ver aquí una cadenita de linterna verde y batman con el rubí le dice ah sí bueno entonces preguntarle a la liga de la justicia donde rayos quedó el rubí en la baticueva con los trofeos de batman ha de ser porque el ensimismado no hace otra cosa ¿verdad? bueno entonces total cuando logra recuperar todo lo demás esto esto es bien chistoso porque ustedes vieron esta escena súper dramática hasta cierto punto romántica donde lucifer se enfrenta a morfeo en una batalla de palabras de que eres ajá de un rol otro tipo de juego de rol en un cuarto pero lo chistoso del asunto es que aquí en el cómic te lo presentan como un stand up o sea como una batalla de stand up ¿quién es el mejor chiste? básicamente la secuencia es la misma tus mejores chistes no me gustó porque me hace que me hace una palmada no me duele mucho pero ya cuando sí me da así de que a ver pégale a ver si es cierto a ver si llora a ver si es cierto váyanse a tu cafetería bueno que tú quién sabe qué dijo ay no entonces hacen como como este show de stand up de hecho o sea vuelvo al punto tomen en cuenta que esto fue escrito en los 80 y altos 90 y bajos entonces de hecho es como que no se disculpen la serie sí es a mí sí me gustó entonces está esta pared y entonces está bien chistoso porque cuando cuando el demonio realmente que tiene el casco se está peleando con sandman y está diciendo ah sí wey pues yo soy la nada y soy no sé qué y fue que vino todo así pero entonces pelea el demonio no pelea a lucifer no lucifer los está viendo de lejos y de hecho cuando pierde se queda lucifer de me humillaste que eso está muy gracioso porque para el libro 5 me parece no es cierto dejen les digo para cuál ah no es el 4 season of mist lucifer tranquilamente renuncia al infierno suelta a todos los demonios a las ánimas en penas y se sabe qué llega con sueño le dice aquí está la llave del infierno me tienen hasta la madre ahí se ven y llega odin y le dice a sueño cómo ves si me quedo yo de gobernante en el infierno para evitar el ragnarok casual casual verdad por qué no aquí les voy a decir en los cómics en los ochentas en los noventas todo se valía cómo lo sé porque allá arriba tenemos un cuadro que no se ve que no se ve pero ha salido en otras historias sí pero allá arriba tenemos un cuadro donde están un buen de personajes voy a decir otra palabra un buen de personajes de Marvel Comics y aparece Ángela que es un personaje originario de Spawn de Toastback Farland pero resultó que Marvel Comics se le ocurrió y dijo bueno vamos a ser la media hermana de Tori Loki así que en esto de los cómics todo se vale punto bueno entonces para terminar con esa secuencia el libro uno o sea bueno termina este rollo toda esta secuencia que vimos de cuando mira aquí está justamente aquí está es un show de stand up básicamente es un show de stand up que de hecho por ejemplo ahí yo creo que en el tema en el tema o sea que bueno dices que a ti te gustó pero puede haber gente así muy purista del cómic que digan oh es que porque pusieron Lucifer y porque o sea porque no lo adaptaron así como una de este stand up creo que en la serie le dieron como más le hicieron más épico exacto o sea que a final de cuentas como ve por ahí que alguien puso que era una lucha de uno más que tú ajá sí literal son uno más que tú pero el hecho a mí lo que me gustó mucho de esa escena fue el este ¿cómo se llama? al principio no lo estaba entendiendo porque estaban de que no es que yo soy un ¿cómo decían? un lobo una víbora y soy ajá un lobo y que digo la víbora y luego el cazador no sé qué fue como como y luego ya le agarró la onda pero o sea el hecho de que hayan metido las escenas donde están peleando los animales no y aparte que es es maravilloso es increíble porque aquí lo están pasando todo lo que están diciendo lo están haciendo como en dibujitos así como muy sueltos caricaturizados ajá como para digo estamos en un cómic ¿verdad? ¿qué esperas? pero más pero están como más más suelta la silueta ¿no? entonces sí está muy padre y todo pero el haberlo visto como dices tú en la serie y cómo lo hicieron fue algo maravilloso hermoso sobre todo porque brincamos a esta maravillosa serie donde el tipo está hablando de la anti-life y entonces viene el diálogo final de Morfeo de I am Hope pero cómo lo ves en la serie y cómo Matthew se atraviesa y le dice este dreams don't fucking die y el otro y está tratando de pararse y entonces ¿qué eres? I am Hope y luego lo ves aquí el vato está cruzado de brazos aquí diciendo I am Hope y ya güey a la chingada ¿sabes ahí qué se me ocurrió para los que son wowers como nosotros? ¿te acuerdas cuando Silvanas va a quemar el árbol y le dice su carnala también de que ay güey pues puedes matar a todos pero no puedes matar la esperanza y Silvanas de que mírame güey quema toda la chingada y sí eso fue lo primero que se me ocurrió no puedes matar los sueños y yo no sé Silvanas piensa diferente mira de qué sueños estamos hablando porque Freddy Krueger puede tener una opinión muy diferente la tuya creo que ahí lograron o sea el hecho de que hayan metido a Lucifer en vez del demonio le metieron o sea le hicieron más épico no y aparte que que tienes al principio este Lucifer así como que vestido de blanco y todo bonito y todo elegante y todo ay sí pásate a mi reina no pasa absolutamente nada y luego ves como Lucifer cambia con este traje negro y así sigue igual de educadito así como que pero ya más chinga que Edito pero es también como el Lucifer de Constantine la película que llega muy educado muy de blanco y de que hijo de tu chingada madre de que no vas a morir ahorita las patas llenas de chapopote de o sea pues es que no se me ocurre que pero que llega que maravilloso que maravilloso la verdad y ese Lucifer me está muy chido está muy punto y aparte es el Lucifer de todo así de todo entonces así como que aquí también lo que hicieron poner así como que ok sí o sea sí soy la chingonada pero soy limpio y soy púlcuro en mi deber de mandar toda la chingada ves mi vestido blanco lo tengo igual en negro sí literal igualito en negro y en rojo también y me veo bien sexy pero sí lo que choca un poco es que venimos de esta serie de escenas de acción por así decirlo porque pues también nos pusieron a John Constantine peleando con un demonio no dilo como lo dijiste ahorita de que venías con toda la acción entonces digo venimos de episodios de ah bueno pues ya fui a rescatar que es lo primero que rescata la corona o el saco no lo primero es el saco porque va con Constantine va con Constantine y Constantine lo que conocemos es que primero que va con la niña que creo que es un sueño una pesadilla y que se mete ahí a pelear con demonios que creo que no los vemos pero luego va a cotorrear al Vaticano y dice que ah pues encuérdate porque ahorita voy a sacar al demonio y la escena del demonio es como que ah de que que loco que buena frase sale así de que de que de la boca y lo rompe la puerta y lo truena vámonos ok ok jalo y luego cumplen con su agenda con su agenda de John Constantine ajá exactamente John Constantine Johanna Johanna Constantine y ok ya recupera su saquito de coca luego va por el casco sí en el infierno a la infierno ajá con Lucifer Morning sorry y luego va por el rubí que es donde pues lo toca y ajá y explota exactamente y después de toda esa sección así como que ah huevo putazos y venimos así de que en el avión y así que te embarras frenado con agua y el siguiente capítulo hace rato decía hace rato decía este Rodrigo que vienes así en la montaña rusa y luego el agua no de que si te frenas en agua viste cabrón este y el siguiente episodio que es cuando ya sale Dead cuando ya sale la carnala es un episodio súper filosófico no primero se avienta en el episodio de 24 horas ah 24 horas que es cuando está este güey que como decía Adrián el episodio se llama 24 7 24 7 y en el cómic se llama 24 horas y creo que la traducción en español se le puso en 24 horas ok este pero eso también es filosófico pero está hardcore porque a fin de cuentas están ahí que madreando y sí chingaquedito de poco a poco ajá y luego de que todos contra todos y luego duplas y luego ya ahora sí de que se matan de quitarse la vida no matarse del otro ajá y también también sí desde primero se matan dijo Rodrigo hace poco verdad todavía está tibio sí todavía no se enfría todavía no se enfría todavía no se enfría ay perdón se matan y luego se quitan la vida pero todavía está hardcore el episodio porque es como que ajá ok o sea sí tienen su historia mira cosas como que micro historias ajá un poco largo pero ok hay historia se matan y se quitan la vida ajá de hecho me sorprendió mucho honestamente que llevaran todo ese episodio dedicado o sea ajá que le dieran todo un episodio porque sí la neta es que es todo una grapa realmente o sea todo lo que pasó en la cafetería es todo una grapa es una pixie grapa grapa sí se ve se ve una grapota y les explotó la tacha pero o sea es todo una grapa y a mí me sorprendió y te lo digo porque estábamos a las 5 de la mañana viendo el capítulo y yo sí le dije a Adrián le dije la neta es que me sorprende demasiado que hayan llevado toda la grapa a un capítulo es como que para explicar el poder del ruín ajá yo siento que yo siento que lo hubieran podido simplificar un poco porque el asunto es que hicieron que sueño encontrar al rubí rápido y lo encontró y se madreó y hasta Matthew salió jodido sí este ajá y bye y de repente ya se aventan todo este capítulo con este hombre en la serie es un poquito diferente en la serie a pesar de que es toda una grapa hay una explicación más grande que da este sueño de por qué el rubí no le funciona sí entonces ¿por qué dicen eso? yo voy al llamado naturaleza a mi arbolito sigan ahí vengo desconecta el micro porque se va no como quiera hay tres prendidos ¿no? entonces bueno el asunto es que para cuando llega este hombre esto sí es algo como importante de la serie que este tipo desde que llega al warehouse mata inmediatamente a la mona esta que secuestra con el carro a la que la lleva que también es güera y de ojos azules la señora sí que también es güera de ojos azules o sea completamente güera y bueno anyway ya ven que en la serie le da el otro amuleto el del ojo y le dice todo lo que desees y nada te va a hacer daño bla 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 bueno aquí simplemente la mata ¿por qué? porque pues ya no le sirve porque bye ¿no? entonces justamente aquí está donde empieza esta grapa de 24 horas y se avientan toda la grapa toda la grapa en esto de esto que pasó en el diner ¿no? toda esta secuencia y justamente termina donde igual termina la ¿cómo se llama? donde igual termina el capítulo en la serie que es donde llega sueño y hace parecer como que murió pero no murió le traen el rubí sin albur y este y al final de cuentas le dice sueño así como que ay bueno pues este pues te voy a regresar o sea no te voy a matar y todavía lo recompensa con un día de sueño no con un día de dormir pero sin sueño bye o sea sin sueño así dramático y bye aquí es justamente cuando les digo que lo regresa al Arkham Asylum y aquí se los voy a enseñar para que se rean un rato aquí llegan y el Scarecrow grita buh y los asusta así tal cual ¿no? y todavía le dice ay perdón este déjame me quito la máscara para no asustarlos ¿no? o sea dude por Dios pero esto fue escrito en los ochentas por favor porque explican desde el inicio que pues la arena es como que main power donde está o la mayoría de su poder y cuando va al infierno es cuando le dice que si eres un rey o un eterno ¿dónde está tu corona? y es como que por lo que va y es como que ok pues ponle tú que el casco corona no tenga de que tanto poder pero es lo que te identifica a ti como un eterno como alguien poderoso y luego el rubí es como que ok si es ya te dijeron de que en casi toda la serie de que es lo que te permite que tus sueños se hagan realidad o cosas así pero como que no te lo explica tan a detalle nada más de que ah pues tus sueños se hagan realidad y es como que tú de que ah pues sí pues sí a huevo y cuando vas en el dinner ya es como que ah ok o sea sí tu sueño es en realidad para bien pero también puedes utilizarlo para el malo para lo que se tinchen los huevos de hecho hay hay 12 cristales vamos a llamarle así que sueño crafteó entonces es el rubí que es el más poderoso de todos luego está un cuarzo rosa hay una esmeralda hay una perla y otros que están entre comillas desconocidos que yo supongo que se les acabó la idea y fue como que hay otros 6 más o sea los que habían descubierto en los 80 sí di que hay un diamante y ya o sea entonces por ejemplo de hecho si ustedes se acuerdan que en la serie Barbie sueña con esto que es como una princesa y sale una bestia y toman una piedra sí bueno ahí justamente ella en el cómic está tomando el cuarzo rosa y eso es muy importante para el libro 5 pues falta un chingo sí falta un chingo como que tercera cuarta temporada dependiendo de que tanto vayan a marcar de hecho de hecho eso es algo que sí me tiene así como que como que 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 porque si lograron resumir en 10 capítulos dos arcos sí este los dos primeros libros de Sandman que van a hacer con las siguientes temporadas porque las siguientes temporadas siento que tienen como como ciertas cosas que a lo mejor sí son como muy importantes y otras cosas que la verdad es que supongo yo que podrían pasar desapercibido por ejemplo se acuerdan que en la serie cuando ve a este tipo en la taberna cada 100 años de repente conoce a William Shakespeare sí bueno hay toda una grapa donde nos explican que William Shakespeare hace una obra no hace una ¿cómo se dice? como un puesto en escena de Hamlet e invita a Sueño e invita a toda su corte entonces entre la corte va la reina y el rey de las hadas y tienen por ahí unos que veres medio curiosones ¿no? así de que beso de tres y así entonces sí o sea y por ejemplo hay otra historia sobre un gato que se llama las mil y una las mil y una noches de gatos o las mil y una gatos historias de gatos donde es un gatito que acaban de adoptar y cuando sus dueños se van a dormir el gatito se va o sea no sé se va a rondar ahí por el bosque cerca de la casa el gato cae dormido se encuentra el gato los dueños y empiezan toda esta maniobra de que porque el gatito quiere saber por qué sus dueños no tratan a otros seres humanos como ellos mismos animales se tratan a otros pero realmente son como historias un poquito aisladas la historia de nada de la chava esta que se encuentra en el infierno la negrita que le dice de que hay amor que no sé qué que bla 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 esa historia por ejemplo se cuenta en el libro 2 me parece se cuenta no en el libro 3 se cuenta pero se cuenta o sea llega un hombre que es el jefe de la tribu con su hijo encuentran lo que nosotros entenderíamos que es como este medallón de corazón para llamar a deseo ¿sí? y gracias a que lo encuentran hacen una fogata y este hombre le cuenta la leyenda de nada y el amo de los sueños y entonces le dice que ella lo vio solo una vez ella se enamoró profundamente de él y lo siguió hasta el reino de los sueños cuando llega el reino de los sueños llegó Mike y le dice así como que dude ¿qué estás haciendo aquí? ¿cómo me seguiste? bla 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 la morra así que yo te amo te vi solo una vez tipo el príncipe Erick que se enamoró de una canción que le cantó una vieja que ni siquiera vio haz de cuenta sí o sea yo así es que la traumada ¿qué le pasa? no yo te amo y bla 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 ¿cómo? ¿cómo? una traumada ¿te fuiste a clonar? a eso fuiste a clonarte nomás a pepearse dije dude no te gritó no te dijo papá ni nada cometí un error ¿y lo fuiste a clonar? no cometí un error la cagué vete a mi café entonces total le dice le dice ¿cómo se llama? empieza a contarle toda la historia de que pues la traumada de nada va y le dice no que yo te amo que bla 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 y el vato así sentado en su trono con su máscara porque no se la quita como yo ahorita le dice en el trono ¿traías máscara? así soy por favor es que yo dije en el trono con máscara y mal bueno cada quien sus perversiones ¿no? ¿por qué no? entonces ¿qué se te dice tan raro sentarte en el trono con máscara? qué calor ya sé bueno entonces entonces gracias por el sauna ¿qué? bueno entonces el tipo este se quita la máscara y es esta persona que ella había visto porque pues sueño se había transformado en este negrito que andaba ahí por ahí nada es una princesa es una reina ¿sí? entonces la morra lo ve muy al estilo del príncipe Eric güey no mames lo vi una vez ya me enamoré es el hombre de mi vida el hombre que siempre estaba esperando ¿no? y entonces cuando ya lo encuentra en el reino de los sueños de este tipo se quita la máscara bla 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 le explica le dice pues yo soy el amo de los sueños bla 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 no sé qué no sé qué este pedo no se puede y la morra no yo me entrego a ti no sé qué no sé cuánto bla 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 viene algas prontas la vieja y el vato al vato lo que le llama la atención porque estamos hablando de que los eternos realmente no tienen como ese sentido amoroso ni necesidad de sexo ni bla entonces pero realmente lo que le llama mucho la atención es que esta morra haya puesto tanta guiño guiño devoción en él el que como como un ser terrenal se haya podido enamorar y entregar tanto a él con solo haberla visto una vez entonces el vato como que dice ay güey me pusieron atención no mames entonces el güey llega a la tierra ¿no? está con la morra pasan una noche y resulta que justo pasan esa noche juntos y la morra se despierta con que del cielo cae un meteorito y destruye su su ciudadela y dice la morra es el castigo de los dioses porque me acosté con este vato me voy a matar y se mata la morra y el vato sigue ¿qué te pasa? ¿qué te ocurre? y así que la traumada otra vez se va a las puertas del reino de la muerte y le dice morra te voy a dar una última oportunidad para estar conmigo y la morra este o sea si me gustas y todo pero de mis chetos no doy ¿no? le dice así como que o sea si me gustas y todo pero no esto no puede ser y la morra se va y todos nos quedamos como y esa historia termina cuando el jefe de la tribu le dice a su hijo avienta a la chingada a este tótem ¿no? que está en forma de corazón lo avienta y le dice tal vez un día le vayas a contar esta historia a tu hijo cuando caminando por este desierto tú y él encuentren otra vez el tótem y ya y empieza la rola de corazón salvaje tan tararán tan ¿no? güey qué pedo o sea por eso te digo hay muchas historias que están como ajá sí como rellenuto o sea así como que hay un montón de historias que realmente es como no aporta nada ajá lo que está curioso es como o sea al final de cuentas la serie está como como dividida en dos arcos o sea es el arco de como el capítulo 1 el 4 o 5 que es el de Morfeo recuperando sus objetos vamos a ver el rubí el casco y la arena y luego llega el capítulo que dice Rodrigo el de la muerte que es el 6 que es como que bueno vamos a hacer pausa pausa comercial ¿no? y no pasa nada ajá es introspección y no nada o sea como antes de que déjame voy en el cine ah no como un intermedio puedes ir por tus palos sí sí estamos hablando de la película de 12 monos que parpadeas y ya valiste madre o sea como que se la llevan tranquilo con el 6 como para decir ok o sea que hacemos el corte de bueno Morfeo ya ya recuperó todo su su desmadre ya lo tiene vamos a hablar sobre cosas bonitas eso eso también está bien chistoso porque ya que recuperó sus madres es como que andale ya tienes tu mugrero y luego iba a hablar y luego pero yo iba a hablar y es mío yo lo traje de mi casa cuéntanos cuéntanos yo sí voy a decir cuando fui a Cancún otra vez y entonces me subió el barco pirata al barco pirata pues me eché presumida pero no nos trajo nada ay ya sé sí les traje mi presencia de nuevo uy qué padre qué suerte y en otro color en otro color literal en color Netflix en color Netflix en color Netflix Mike Mike viene en versión Netflix estos últimos dos capítulos ya van dos veces que se me descarapé la nariz dos veces vete a checar ese pedo ya no está bien vete a checar bueno este ah eh te iba a decir eh sí tiene un poquito de justificación que hagan que hagan eso pero digo para mí yo creo que la mayoría de los espectadores no nos gustó tanto de que pongan episodios entre comillas random porque en el en el cómic sí es así no o sea hay de hecho hay tomos completos ajá que prácticamente no no sale morfeo ajá entonces era lo que les decía como el del gato ajá entonces por un lado dices ok pero si no soy fan si no eres fan no te sabes bien los cómics y esa onda tú dices güey cómo va a salir un minuto el protagonista de la serie ajá este y pasa un chingo de cosas y ya hay episodios donde sale un minuto güey o sea sobre todo todas son cosas que nosotros como mortales como espectadores güey o sea entiendo que que también por ejemplo sueño no es ni héroe ni villano es el protagonista nada más de la historia y es como él va viendo y él va narrando porque él es el el rey de los sueños ajá y las historias y las historias jamás sí jamás contadas entonces él tiene la llave de todo eso ajá pero siento que no lo plasmaron tan bien eh o pudieron haber en lugar de resumido ciertas cosas hubieran resumido ese tipo de historia o miniseries güey hazme una miniserie de morfeo en la búsqueda de las reliquias ajá y otra miniserie de sandman miniserie es que ajá era lo que te decía si si toda esta serie hubiera sido ajá sobre las reliquias de la búsqueda de los yo pienso que se hubiera enganchado más la gente ajá digo no tiene malos reviews hay mucha a mucha gente si le gustó y como que si agarró fans la serie si pero tú eres fan si pero tú eres si hubieras todo viendo mal te hubiera gustado la serie a ti te invirtieron los personajes de caucásicos a no caucásicos y te valió no que pedo vale ver una cosa una cosa es que me encantó la verdad o sea la mona esta de muerte pero yo fui la primera que dijo que pedo sobre todo porque esa muerte está basada en Tori Amos la muerte en el Gaiman Tori Amos la cantante no conozco a Kate Moss tanto pinche teléfono tanto pinche teléfono inteligente es que aquí en la historia Amos yo puro Buzz Bunny para abajo ah no entonces no porque ella es del calibre de lacrimosa pero bueno por ejemplo es que el detalle está en que como decía Rodrigo lo del freno en agua o sea el capítulo 6 es un freno en agua porque después de los primeros 5 capítulos que está bien intenso sobre todo que el 4 el 5 es el de la cafetería ajá que si se pone así bien intenso y luego pasa eso pues si es como que un switch literalmente es como que es que de que trata el capítulo 6 si no es filosófico a mi me gustó mucho el ustedes síganle a mi me gustó mucho el el capítulo 6 o sea me gustó como capítulo solo me gustó mucho si como esténdolo la primera vez lo vi de seguido se iba con la temporada así que ah no mames no mames el capítulo 5 como que hola verga ok no lo entiendo pero no mames este y luego ya el capítulo 6 como que puma ya sí eso como que ya ya no entendí ajá y lo quité fue como que no lo entendí se me dejaba con todo el hype y me frenaste así que de chingazo na muy de lacrimosa y luego ya fue como que ok lo voy a retomar voy a terminar la serie pero ya lo vi fresco y fue como que ay wey los diálogos están muy chidos wey tiene de que un punto de vista muy chingón de la muerte como lo como haces el approach de la muerte fue como que ah wey está chido está muy chido pero eso pero pero aparte porque si uno con todo el hype así como que muerte matar destrucción muerte matar destrucción pelos marihuaniza descontrol y lo filosofía es como que ok o sea sí me gusta sí pero una cojifajichupifiesta ajá pero pero es como que pues dime que ya se acabó dime que ya dime que ya terminó la horchata ajá para poderme fumar mi cigarro a gusto y que ah sí a huevo la muerte pero pero sabes sabes que no yo todavía sigo acá prendido ajá y dicen que ya se acabó sabes que creo que fue lo que pasó lo que ocurrió bueno yo creo no me ha dicho en el gaiman otra vez señor si quiere llamarme y declararme las preguntas le invito un café aquí en coming round este han dado a hacer el promo o la compadre perdón te están quitando el jale ro este no pero pero nada más de aquí otros jales no nada más de aquí ya tengo bastante este yo supongo que yo creo que lo que ocurrió fue que trataron de visualizar esto como si a la larga nos vamos a echar los 10 libros sí entonces los voy a ir contando paso a paso porque muchas de estas historias como la de muerte es la introducción de para que tú veas más adelante porque todos quieren a muerte nadie quiere a morfeo y que es lo que sucede delirio la hermana menor de todos los eternos delirio confiesa directamente que ella le tiene miedo a morfeo le tiene un pánico así horrible porque el tipo siempre está como y porque parece tu madrina de bautizo cuando cuando ya tiene como 80 años ¿no? así se ve el güey de The Cure hoy en día entonces este el asunto es que delirio para el libro 5 o 6 aproximadamente delirio tiene que buscar está buscando ayuda con sus hermanos y no la pelan entonces su última alternativa es ir a buscar a morfeo y le dice es que perdí a Barnabas y le dice que en cuernos es Barnabas y le dice es el perro no, ese es Barrabas no, le dice es que perdí a Barnabas y le dice que en cuernos es Barnabas y le dice es el perro de destrucción cuando destrucción se fue cuando decidió largarse me dejó su perro cuidarlo y yo dejé abierta la puerta y el perro se perdió y el bata sigue aquí güey what entonces realmente ese es como el primer inicio entre entre morfeo y delirio y luego está bien cañón porque más adelante o sea conforme te van presentando los personajes más adelante te das cuenta que hay una especie de reunión que hacen los eternos y justamente en esta especie de reunión que hacen los eternos Lucifer regresa para querer chingárselos hagamos una pequeña pausa aquí porque esto es algo que yo nunca voy a entender han visto esas películas donde hay un villano que quiere destruir no han visto esas películas donde el villano quiere gracias estoy en mi cafetería pero están en mi podcast que ya me voy que ya me voy de su podcast entonces anillos de los gemelos fantásticos quién es quién es la cobeta de agua yo yo mi nombre es Hernán lo hacemos café y yo lo estoy yendo dios mío horario familiar por favor ya está ahora ya no ya está ahora ya no es familiar no entonces han visto esas películas donde el villano dice voy a destruir el mundo y es como parado tú vives en el mundo bueno lo mismo lo mismo ocurre con Lucifer cuando quiere destruir a los eternos es como ok quiero destruir a los eternos y luego me voy a apoderar de todo ajá y luego pues yo voy a reinar en los sueños en el destino en esto y hace como tres libros renunciaste al infierno porque ya no podías y quieres agarrar más jale o sea es como entonces sí está muy bizarro ese rollo pero cuando por fin se juntan y llega destino digo y llega destrucción ¿no? Lucifer dice ah ya se juntaron todos déjame los ataco ya se cuenta que los atacan en ¿cómo se llama? en el salón de la justicia ¿no? o sea el salón que tienen donde se juntan todos ¿no? es como ah donde destino los juntó y ah pues órale qué padre entonces yo siento que lo que ocurrió fue que como finalmente probablemente Neil Gaiman tiene esta visión de llevar toda la historia a lo mejor la carnita de de Sandman a lo mejor sí deja fuera historias que a lo mejor no tienen razón de estar ahí como ya vimos que quitó muchos personajes y como ya vimos que suprimió bastantes cosas a lo mejor Neil Gaiman dijo ¿sabes qué? yo quiero llevar la historia de Sandman pero sí les tengo que presentar qué es lo que hace el rubí qué es lo que hace Muerte quiénes son o sea yo supongo que a lo mejor más adelante vamos a ver todo este episodio capítulo no digo con el favor de Netflix de ver a los otros hermanos y ver lo que hacen quiénes son a qué se dedican porque igual de igual manera como Muerte le muestra a Morfeo lo que ella hace Delirio le cuenta a Morfeo también o sea en esta búsqueda de Barnabas del perro le va contando lo que hacía Destrucción lo que hacía ella y le cuenta más o menos este rollo de que ah pues es que antes era yo de Lightful y ahora soy Delirium y es como ah y qué pasó en final de cuentas van a tener que hacer sí o sí o sea capítulos como introductorios de los personajes pero o sea como decíamos el capítulo 6 funciona solo porque está como que muy desconectado de todo porque luego el segundo arco o sea por lo que decía que lo debieron dos arcos el segundo arco es el el vórtice bueno sí el corinthian el vórtice ajá el corinthian slash vórtice y vuelvo al punto al corinthian realmente en la serie o sea en el cómic al corinthian jamás lo ves hasta casi al final cuando se enfrenta directamente con el sandman siempre estamos viendo las cosas que corinthian hace a través de sus ojos o sea tú siempre ves en primera persona en sus boquitas tú siempre ves en primera persona como si trajeras estos lentes y siempre estás como que viendo lo que él ve pero realmente él no lo ves hasta que se enfrenta al sandman ya este entonces el segundo arco es eso pero son que los últimos como tres capítulos cuatro digo cuatro perdón sí es una mezcla porque en los pero porque en el primer arco es que a mí me sorprendió demasiado que el de 24-7 o sea el de 24 horas realmente me sorprendió bastante que toda la grapa fue todo el capítulo si me quedé como a huevo tenían que ser diez capítulos ¿verdad? y dijeron pues ¿sabes qué? mira vamos a meter este porque si está como ¿creen que que esta serie si está hecha para los fans y no es como o sea no es como Netflix siendo Netflix con este por ejemplo Death Note y todas esas otras este series que o películas que sacan basadas o en cómics o en libros o en animes y todo el rollo y que terminan siendo un fiasco la mayoría bueno es que aquí la condición fue que Netflix ponía el presupuesto pero Neil Gaiman no quedaba fuera del proyecto y lo que pasó con las producciones originales de Netflix es que ah bueno te compro los derechos para yo hacer la película y aquí Neil Gaiman dijo lo quieres no más que si lo quieres aquí estoy yo porque obviamente The Sandman es la obra más preciada de Neil Gaiman bueno pero ¿creen que o sea que lo que iba a conocer sí cañón cañón pero si no eres fan o sea si te engancha si puedes engancharte o necesitas si tener conocimiento de de los libros yo creo que si no eres fan si te engancha por curiosidad de saber qué va a pasar porque hubo un montón de cosas que por ejemplo yo le estaba diciendo a Adrián ah es que este pedo es por esto ah es que esto es por aquello ah es que mira estoy como lo que decíamos de el hijo de Lita sí que es un hijo creado de sueños y le dije a Adrián no sabes para dónde va ese huerco es que por ejemplo yo que no he leído los cómics pero tengo algo de conocimiento y Rodrigo igual bueno a ver Rodrigo Rodrigo no conoce y tampoco tiene conocimiento este pero nos pasa tenemos una opinión similar en que como dice Adrián el primer arco se me hace muy bueno ok ok pero la segunda parte la producción siento que no cae siento que estaba ahora pienso que la producción está bastante bien la cinematografía está ok o sea no es mala ni para que te estés que digas ah los efectos están muy chafas o algo no está está bien está ok le metieron lana sí a lo mejor no millones pero le metieron lana no la aprovecharon la lana que metieron o sea la supieron aprovecharon la lana que metieron más o menos bien no es decepcionante o sea lo ves bien porque por ejemplo cuando sale la monita esta negra que luego le dan alas ajá la pesadilla ajá la pesadilla ajá el vuelo no si lo vi medio así como que chafón pero son muy pequeños detalles que dices yo creo que es de lo que se vio más chafa pero dices está bien lo pasó no hay pedo porque sí porque es como que de lo que se vio más chafa o sea lo notas que es como que ah güey no te salió tan chido o la actriz tal vez no supo manejar los hilos cuando la cargaron o whatever pero nada más fuera de eso todo se me hizo bastante bien sí o sea todo está bien ok porque realmente no tiene tantos efectos ajá ajá más que cuando están más que nada en el reino de los de los cielos cabrón de los de los de los sueños güey como cuando están reconstruyendo el palacio ajá este cuando como se llama el personaje el que es el el gordito que realmente es el 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 ah el ah sí Gilbert 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 ah por ejemplo ese efecto pues está bastante bien no hablamos de es que no no hablamos ya de personajes básicamente nos brincamos un chorro de la gárgola me gustó mucho también la la analogía de de Caín y Abel ah sí cañón estuvo muy chico es otra versión porque ellos son una versión de él que viven en el ajá sí 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 son los sueños creados por él pero se me hizo chido de como que bueno que de hecho cuando cuando hablamos en la historia ajá pero no se muere ajá así que pero muerto pero no se muere the same but different bueno gracias por no enterrarme tan tan profundo tan profundo esta vez ajá o sea es que ahí llegó otro significado el de el de enterrarse y el de y el de y el de matar güey vamos a platicar y el de matar güey sin quitar la vida sin quitar la vida pues está bien raro porque no le puede quitar la vida pero sí pero si lo mata pero Pero imagínate que pudieras tener ese tipo de desahogo. Te esperas con alguien y lo matas. Y luego lo entierras. Toda la parte de enfrente que vemos allá estaría en Nueva Cruces. Y eso es de Veracruz. Y Adrián Vuelta así que, no. Por favor, no. Y todas dicen a Adrián. No, no es cierto, mi amor, no es cierto. Pero es una constante porque, por ejemplo, cuando están hablando de la historia de nada, ella menciona a Cain y a Abel. O sea, vuelve a atravesar por el reino de los sueños y los vuelve a mencionar. Entonces, en el cómic. Entonces, es como toda esta cuestión de que empieza aquí, le damos la vuelta y vamos a terminar exactamente donde mismo que empezamos, en la historia. Pero te tienen que ir contando de poco a poco. El asunto aquí, que yo no entiendo, es que, bueno, Neil Gaiman con los, aquellos de oro, así grandotes, porque dijo, yo lo voy a contar como viene en el cómic y se acabó. Los ojos, me refiero a los ojos. Sí, claro, los ojos, por supuesto. Las agallas, las agallas. The audacity. Entonces, viene y dice, yo les voy a contar la historia como a mí se me dé la gana porque es mi historia y si no, váyanse de mi carne asada. No. Este, y realmente no se puso a pensar que podías llamar la atención, podías enganchar a la gente y decir, ah, cabrón, ¿y qué irá a pasar? O podrían decir, güey, qué fregados pasó. ¿Quién era la morra que salió con ese animal en un sueño? Y, a ver, güey, porque, o sea, pudiste haber confundido muchísimo más a la gente porque no es lo mismo que estés siguiendo una serie que sabes que va a seguir, que cada dos meses vas a comprar el cómic, vas a comprar la grapa. La grapa. Vas a comprar la grapa, ¿sí? Error de... La grapa, no la tacha. Bueno, entonces, no es lo mismo que digas tú, bueno, es que esta historia va a continuar, yo la voy a seguir, cada dos meses la voy a buscar a que digas, voy a sacar una serie de televisión, voy a sacar los 10 capítulos que abarcan dos arcos y de esos dos arcos hay capítulos que sí te vas a quedar como que qué pedo porque no son importantes ahorita, pero son importantes más adelante, pero mientras tanto aquí te quedas con... Ese es un problema de que a lo mejor él nos... O sea, hay que entender que los libros, las películas de las series narrativamente y visualmente son diferentes. Sí, claro, por supuesto. Por eso se llaman adaptaciones y tienes que adaptar estos libros a que sea de una manera fluida y narrativamente adecuada e interesante. Y aún así son muy lentos. Ajá, porque yo siento que hubo personajes que me hubiera gustado saber más y otros que me hubiera gustado que los dejaras para después. Ajá. Por ejemplo, siento personajes como desperdiciados al... este... al profesor... ¿cómo dije? Destiny. No, no. A Lupin. A Lupin. Sí. Este... Remulus. Déjenle paz. A mí me cae muy bien este señor. Ajá. Porque, una, es un gran cast. Sí. Que siento que estuvo desperdiciado. Sí. Sí le quisieron dar un poco en el episodio... 24-7. Ajá. Un poco él. Pero siento que ese personaje por el actor también daba para... Sí, porque... Para que lo explotaras más. Bueno. Incluso en ese episodio es como que, ok, sabes que él lo está controlando, pero, a fin de cuentas, no es el prota del capítulo. Ajá. A fin de cuentas, son chingos de protagonistas en mini historias de cada uno de los otros personajes. Él es el prota, pero está siempre al lado, siempre en la esquina y nada más como Salvador. es como que... Tywin Lannister, creo que también me hubiera gustado ver un poco más de él porque él siempre es un gran... Todas sus actuaciones y en ese estilo de villano siempre caen bien. One point. Con él... Es un muy buen villano. No tengo tanto problema, o sea, no siento que esté tan despreciado porque era como que nada más el... Introducción... La chispa que detonó la historia. Que detonó todo. Porque realmente, o sea, lo que se vio para mí estuvo bien. O sea, digo, yo no leí el cómic, pero creo que era como ah, sí, este güey es el malo. Ajá. Ah, ya se murió. Y lo peor del caso es que se lo crees. Le ves la cara y dices sí, sí, a huevos el villano. No, la ocupante que te digan este va a ser el héroe. Ah, que fuera el bueno. No, 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 va a ser algo y nos va a traicionar. Y aparte la muerte que tiene el vato, así de que su hijo lo mata en un accidente, es como que es karma, piche. De hecho, te voy a decir una cosa, que el hijo en la serie, bueno, en el cómic, al hijo no lo matan, sino que Dream, o sea, Morfeo, lo deja en una pesadilla eterna. Bueno, pues ahí en la serie no le dejan una pesadilla, no le dejan un sueño. Ajá, no, pero aquí lo dejan en una pesadilla eterna donde a todo mundo se le cae la cabeza y muy al estilo, este, ¿cómo se llamaba esta película donde... ¿Exercista? No, estoy hablando de la de Alaska donde están estos güeyes ahí atrapados y empieza... ¿Cómo? ¿Tres días de noche? No, ¿Tres días de noche? No, ¿Tres días de noche? No, ¿Tres días de noche? Sí, de Teng. Estoy hablando de película. ¿Pero la original o la...? La original. Así, muy al estilo de que se cae la cabecilla y empieza a caminar sola. Entonces, sí, realmente, y por ejemplo, algo que sí me gustó mucho, que es un cambio muy grande del cómic a la serie, es que le dieron más protagonismo a The Corinthians. Pero es que está bien porque volvemos a lo que es una adaptación y cómo hacerlo más digerible para los espectadores porque los cómics pueden ser no para cualquiera porque no estás acostumbrado a que tu personaje principal desaparezca por mucho tiempo. Ajá. Y sí, te puede ir llevando de una manera en que no lo puedes sentir, pero a lo mejor hay otras personas, la mayoría de personas pueden sentirlo de que, oye, pero, o sea, en la portada viene este güey, o sea. Sí, o sea, bueno, y este vato, ¿qué pedo? O sea, la historia se llama The Sandman. Exactamente. Pero te voy a decir una cosa que, es que, yo me refiero, por ejemplo, a la historia de Sandman, es como que la aventura de Sandman y sus compinches, porque, la verdad es que hay más, porque hay muchísimas más historias que posteriormente hicieron eso, posteriormente lo que hicieron fue hacer las historias alternas que estábamos diciendo de Sandman, entonces, eso sí funciona, porque es de, del mundo de Sandman esta historia. Por ejemplo, cuando, más adelante, existe esta situación en la que, bueno, número uno, vemos también una grapa que también está muy, 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 muy llamativa, que es muy parecida a lo que estábamos diciendo del diner o lo que pasó con muerte, que justamente la grapa, no recuerdo bien el nombre completo, pero se centra en Fecade o Facade o Feisade, no sé cómo llamarlo. Fasad. Sí, Fasad, bueno, ella, que justamente es Element Girl, que nosotros la conocemos por Flashpoint. Entonces, pero en esta, en este capítulo, ella empieza y toda su historia que la convirtieron en un metamorfo, bla, 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 y justamente termina la grapa cuando llega a muerte y se la lleva. Entonces, es como, entonces, ¿para qué me la pones ahí? O sea, ¿por qué rayos traértela y ponerla aquí? Más adelante también encontramos esta cuestión de que los personajes que vimos en la serie de The Dollhouse o en el arco de The Dollhouse, los vemos más adelante, empezamos a ver un montón de cosas que pasan y hay entre n cantidad de cosas que pasan, hay en el libro 4 de Seasons of Mist aparecen dos chicos vestidos como Boy Scouts que justamente nosotros conocemos de la serie The Sandman to Ghost Detectives. O sea, esas historias funcionan muy padre porque van como dices tú, o sea, son estas historias alternas que te ponen del mundo de Sandman está esta historia con un personaje que a lo mejor ya conociste en Sandman. El problema es que, por ejemplo, en Sandman cuando ocurren ese tipo de cosas, sí te sacan de onda porque dices tú, o sea, sí, qué padre, ¿y pa' qué? O sea, lo que pasa con los cómics, exacto, con texto, amamos el contexto. Es que los cómics de superhéroes o, pues sí, los de superhéroes a Marvel, DC, Batman, este, Capitán América, Superman, lo que sea, te acostumbran a que si ves al mono, o sea, por ejemplo, si yo agarro un cómic de Capitán América y veo al Capitán América en la portada, a fuerzas voy a pensar que el Capitán América va a salir en cada uno de los cómics, así sea que salga diez páginas, lo que sea, porque así es, o sea, te están vendiendo al personaje, o si dices, ah, es que es de los Vengadores, bueno, ahí te están vendiendo un montón más, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que pasa con cómics como The Sandman es que no, o sea, sí son sobre un personaje, pero a la vez no, o sea, son como... Es que entran en la categoría de novela. Sí, o sea, son más como, como lo que puede suceder en un libro, tienes un montón de personajes y que no necesariamente porque, por ejemplo, Harry Potter, no, Harry Potter no está del cien por ciento del tiempo en pantalla o en las páginas del libro porque no es, o sea, sí es su historia, pero no es su historia a la vez. Y acá con The Sandman es eso, o sea, The Sandman es el centro, de las historias, pero no es el exclusivo de las historias que sucede con los cómics normales, que si te venden de que quieres un cómic de Capitán América, bueno, ahí está, 24 páginas de ese güey y nada más. Y uno que otro personaje más extra, pero ese güey va a ser pero es que son historias más digeribles y que cuando son adaptadas para el público en general que no es un fan súper clavado, es más fácil que puedas identificarte y seguirte y de verte fan de la serie. Porque son más... El Corintio, estoy de acuerdo en que qué bueno que salió más porque creo que... Ajá, exactamente. En el primer arco no te importaba mucho pero como es un actor conocido, dices, ok, qué chido que está ahí, a ver si al rato sale. Y en el segundo arco yo creo que es el que salva el segundo arco, güey, porque... es el personaje más carismático. Aparte que es una cosa maravillosa porque la verdad es que... Bueno, a mí me dio pánico estarlo viendo en la pantalla porque yo creo que con una vez que lo vi en el cómic dije, ya, ya no lo quiero ver, va y con sus bocas de ojos. Pero estarlo viendo en la pantalla y ver que era este Such Sunglasses Horde que acá rato se los quitaba y acá rato se veían las bocas. A mí se me hizo como tétrico y fascinante porque no quitaba esta sonrisa de la boca. Entonces era como ¿qué le pasa al tipo? Debería de odiarlo y me encanta. Entonces... Esos son los efectos que a mí no me gustaron mucho. Las boquitas se veían muy raras, güey. Raras. La verdad es que yo traté de no ponerle atención porque me daba cosita. Pero cuando traía los lentes él sí... La personalidad. Había que decir de la personalidad que sí proyectaba su personalidad. A mí me gustó muchísimo que le dieran más tiempo que realmente te lo mostraran sobre todo porque vamos a hacer un paréntesis aquí para decirles que cuando Sandman se está agarrando con el Sandman del sueño y con Lita y se están agarrando en el basement donde tienen a Jade hacen que explote el basement. Jade sale. Corintian va pasando por un carro y se encuentra el niño en la carretera y le dice sí, súbete. Vamos a buscar a tus padres y se va a jodir. Entonces sí es como... Está chido. Pero la manera en cómo lo hizo el Corintian en la serie me gustó 500 veces más porque hace cuenta de que todo el tiempo fue un... Les voy a presentar al Corintian. ¿Ya lo vieron? Ahora se los voy a ladear. ¿Ya lo vieron? Déjenme se los pongo del otro lado. Y eso estuvo muy chido porque realmente es un personaje que tiene mucho. Y la prueba está en que va a salir una serie de él. Ya salió. Ya salió la serie de él. Porque casi termina la serie de cómics. Sí, pero como de costumbre yo estoy esperando el TPB. Lo que está chido por ejemplo es en la estructura narrativa de la serie el hecho de que te habían presentado al Corintian ¿sabes qué es malo? Que está activo en un modo malo. Y este... Pero que... O sea, te lo presentan pero ese vato no es el malo del primer arco. No es el malo malo. Ajá. Ahí está. Porque al final de cuentas en el primer arco no hay un malo malo porque al final de cuentas el malo es Johanna. Por ejemplo, el otro malo sería Lucifer y el otro malo sería Remus. Sí. Este... Y al final de cuentas el malo realmente malo o sea, el que se va... con el que se agarra realmente en el segundo arco es con ese vato. Y eso mismo que hicieron al principio de mostrarte ese vato sin decirte este va a ser el villano que va a terminar con la serie. En el que va a terminar la serie, creo que hicieron exactamente lo mismo con Deseo. Cuando está hablando Sandman con él y que le agarra la cabeza así como que, órale, estate quieto o te voy a aplacar, ¿no? Creo que hicieron exactamente lo mismo de que la siguiente temporada... Y lo más dicho es que se lo va a pasar por el arco del tronco. Porque hay de dos en la... Rodrigo. Sí. Hay de dos en la temporada o ponen a Lucifer como el... Se puede. Yo no lloro. O sea, hay de dos en la siguiente temporada o ponen de mal a Lucifer como el primer arco o ponen como malo al primer arco a Deseo. Pero ya te dejaron así como la puerta abierta de estos dos vatos. Bueno, pero... ¿Cómo es el final de la serie? Pues el que viene como villano pues es Lucifer, güey, porque es el que sale al final de... No, Lucifer está hasta la fregada. Escúchenme. Lucifer va a estar hasta el cuerno, güey. A mí me gustó la serie como neófito, pero no me ganchó porque al final es como que, ah, huevo, mataron al corintio que es... Ajá. El malo chido. Ajá, huevo, ya se lo chingó ya probablemente la segunda temporada puede que se trate de él porque guardó el... El cráneo. El cránecito. La cabecilla. Ajá, le guardó la cabecita. El cránecillo, no la cabecita. La cabecita, guardó la puntita. Este... Y luego termina con un deseo de, ah, sí, voy a ir por ti. Que pasan en serio. Deseo para empezar, a mí deseo no me gustó, fue como que... Es demasiado raro el personaje que es raro pero no raro de chistoso sino raro de... Raro de curioso. Raro de what the fuck. Y que lo pintan así como que, ay, soy el malo pero soy súper amanerado y... Sí, raro nada más. Como que... De hecho... Güey, ni me das miedo, güey. Ni me interesas en lo más mínimo. Entonces, para mí cerró como que, ah, pues, chido, mataron al corintio, ya se acabó la serie. Ahí te lo pintan como que, ah, sí, voy por ti. Ah, ya se acabó la serie. A mí no me ganó nada. El final fue como que de lo peor. Ahí sí fue como que... Porque justamente cerró y es que esa cuestión era lo que les decía. A lo mejor a uno como fan dice, sí, a huevo porque aquí se va a poner bien intenso. Pues sí, güey, pero si no conoces la serie. Y más porque estamos hablando de que no es una serie relativamente nueva, vamos a decir, Umbrella Academy. Ni conocida. Ajá, exactamente. O sea, realmente hasta ahorita hay un montón de gente que está hablando de Sandman y que está diciendo de que, ah, güey, esto es lo otro aquí y es como, dude, estos libros tienen 31 años. El libro, la historia, tiene como 32, 33 años. Entonces, realmente, realmente es una historia que no es conocida, es una historia antigua, es una historia que más que cómic, asemeja a una novela. porque aparte así eran contadas las historias en vértigo y eso es muy importante, que no se les olvide. Las historias de vértigo, aunque pertenecían a DC Comics, que vértigo es una separación de DC Comics, estaba justamente separado porque tocaban otros temas y era otra manera de narrar las cosas. Sí, volvemos al punto, Dark Horse. Entonces, es como esto de que, güey, quiero hacer como mi sección de, vamos a decirlo así, The Sandman fue lo que inició el que se fuera desarrollando y se fuera como trabajando un poquito más esta cuestión de la novela gráfica hasta que se decidió por total que la novela gráfica tenía que ser algo que tuviera que ver con héroes, no superhéroes, porque tenía que ver con algo que no tuviera poderes. Ahí está Watchmen, que el cual, el único que tenía entre comillas, bueno, que sí tenía superpoderes era Doctor Manhattan, ¿sí? Entonces, aquí empiezan las novelas gráficas. Son cómics hechos novela, sí, cuadro por cuadro, que te van narrando una historia que a lo mejor a la larga vas a terminar y vas a decir, ay, güey, me tardé 10 años, pero qué bueno estuvo el chisme. Pero al final, mientras tanto, el tratar de adaptar esto a una serie es tanto como decir, güey, les estoy presentando Corazón Salvaje, güey, nomás que agárrense porque van 10 capítulos y luego les voy a poner la season 2 con otros 10 capítulos. Como dice, sí, Rorro. ¿Rorro? Bueno, como dice Rorro, este, no, no termina, no termina, no termina de gancharte al final porque como no sabes que viene algo más pesado adelante, pues dices tú, güey, o sea, y luego que, ok, ¿de aquí para dónde? O sea, es que no te, es que, es lo que yo decía, por ejemplo, que te dejan un buen cliffhanger con Lucifer porque dices, ah, viene Lucifer que es papamamá Lucifer. Y que se ve encabronado. O sea, y tú, pues a nosotros como no conocedores dices, ah, bueno, pues viene Lucifer, está bien. Es el diablo. Es el diablo que tiene que estar pesado. Sí, cañón. Con todo y lo hermoso, hermosa que se ve. Y otra cosa, sabemos de Netflix, siendo Netflix que puede, 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 no, puede terminar en dos o tres temporadas como pueden darle más temporadas o entonces dices, bueno, si ya viene Lucifer es que por lo menos sí voy a ver que va contra un rival pesado, pero nosotros nos quedamos con esa idea. Tú como, como conocedora, Adrián también como conocedor, dice que no, espérate, o sea, nomás te lo dejaron ahí para que te pongas caliente, güey, y otra cosa. Y ni tan caliente. Y si viene con, y si viene contra Lucifer, pero vienen otras cosas. La batalla de stand-up va a ser de rap, de rap. Pum, cachichín, cachichín, cachichún. Estilo libre. Sí, para mí cerró flojo. Sí, un poquito, la verdad. Empezó con madre, lo me perdió. Yo creo que debieron, y luego como que, ok, me recuperaste un poco con el corintio, y luego fue como que, eh, no. Y como que los personajes chidos ya me los quitaste. Bueno, deja que, deja, digo, o sea, honestamente ya es decisión de Netflix, y decisión también de Neil Gaiman, pero una vez que decidan meter a destino, que metan a delirio y que metan a destrucción, este pedo se va a descontrolar. Mientras tanto, eso les iba a decir, mientras tanto, mientras tanto, pues solo vamos a esperar a que Neil Gaiman, ya que me dijiste que, este, la buena noticia del día de hoy, que ya aprobaron la segunda temporada, este, pues ya nada más vamos a esperar a que realmente Neil Gaiman tome esta decisión de que quite todas estas historias que realmente no le están trayendo nada al contenido de la serie, porque a lo mejor el contenido del cómic es punto y aparte, pero al contenido de la serie y se decida irse por lo que realmente, es que hay incluso una historia, muchísimo más adelante para el libro 5, hay una historia sobre Barbie, la chava que vivía con Ken, en donde en su sueño tiene, agarra lo del cuarzo rosa que les estaba comentando de esta gema, de las 12 gemas que hizo sueño, del infinito, y sí, 12 gemas en las que estoy segura que las últimas cuatro ya no supieron qué hacer, entonces, esta gema convierte su sueño en una especie de pesadilla donde se ve de chiquita y empieza una batalla entre ella y su bella chiquita y gracias a esa batalla sumonean a sueño y sueño les dice ok, ¿para qué me sumonearon? y todos se quedaron como que ay güey, fue accidente que te llamáramos, gracias a que por accidente lo llamaron, el vato dijo bueno, qué pinches madre tienen todos ustedes aquí y compone el desmadre que se había hecho porque incluso los sueños estaban atravesando el mundo real y por ejemplo la bestia que acompaña a Barbie atraviesa el mundo real para entregarle el cuarzo rosa y la policía la policía lo abate así en mitad de la calle güey, lo disparan, lo matan, ya lo dejan y es como güey, ¿qué? entonces, pero hasta ese momento se da cuenta sueñado de lo que está pasando entonces es como que pero sueño malo nunca muere güey a huevo entonces ese tipo de cosas a lo mejor estarían más llamativas que decir güey, todas estas historias como lo de nada que realmente no sirve de nada entonces que es nada por lo pronto Rorro quédate con la sensación de la primera parte güey para que digas hasta el capítulo 5 para que sientas que está chido para que sientas para mí fue una miniserie de 5 capítulos Adrián, ¿puntuación? pongo un 8 de 10 ¿pero por qué? este, Cintia vas a dormir en el sillón hoy Cintia, punto 100 la verdad es que para mí fue un 9.5 de 10 no le puedo dar el 10 completo porque sí tuve ahí conflictos sí me gustaron las adaptaciones pero me sigo quedando con el 9.8 9.7 fue el 9.5 va, ándale te la concedo ándale y 5 puntos fueron porque es fan Mike te voy a correr ¿qué de qué o qué? ¿puntuación Mike? mi puntuación yo sí le doy un 7.5 me gustó lo que hicieron con la atmósfera me gustó la fotografía dentro de lo que cabe creo que lo hicieron bien con el mucho o poco presupuesto que no hubiera tenido trajeron un cast bastante competente estuvo muy padre la verdad el cast de sueño me pareció X porque es un inexpresivo y aparte el pico parado yo sé que el personaje es inexpresivo que es un de hecho no es bastante expresivo bueno su facción sus facciones sí este sé que es bastante amarguetas como quien dice eso sí el cagadillo es de chiquillo entonces el cast de él creo que pudieron haber conseguido algo mejor que expresara mejor su su melancolía qué horror eh si haces esas caras como que sí entonces yo creo que pudieron haber conseguido lo mejor este pero pero los demás los complementarios que siento que fueron algo desaprovechados están muy bien este y por eso yo le doy un 7.5 este técnicamente está bastante correcta para mi gusto es lo que es políticamente correcta no 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 o sea ustedes me conocen y es más en el episodio ahora de de depredador pray y me controlé güey sí sí ya me controlé no viste ese episodio bueno velo y si piensas que hoy no la bañamos ya no viste ese capítulo este no ya ni para qué los voy a ver yo creo que igual le doy un 7.5 porque sí me gustó pero cerró tan flojo para mí que me perdió para mí no me interesó una segunda temporada así es como que ah ibas con madre pero cerraste tan flojo que es como que mandaste la chingada todo lo bueno que habías hecho a la mitad está echando el rorro de la lista es cierto sí tío para mí me perdió porque cerró flojo pero pues igual hablando desde mi ignorancia no pero es que está con ganas porque por ejemplo a mí que me gusta Sandman que he seguido esta historia toda mi vida que soy súper fan de Neil Gaiman me gusta ese tipo de reacciones porque entonces quiere decir que de alguna manera ok esa historia te ganchó en una parte en otra no pero pues qué chido porque al final de cuentas de eso está hecho o sea a mí me gusta un chorro Linterna Verde y yo creo que ustedes lo saben yo creo que cañón que lo saben pero no por eso quiere decir que me guste todo lo que pasa con Linterna Verde o sea criterio criterio es corrupto antes de que despidamos no ya ni modo bye ya ni modo bye ah bueno ustedes se lo pierden ya tachita para rorro bueno entonces bye antes de que tengo que apoyar tengo que apoyar a mi pareja digo a mi compañero bueno entonces a Comigram a recoger esto que yo les tenía a los muchachos pero pues ya ni modo ah mira es un póster de si no que no se iba a decir de The Cure es un póster de The Cure de hecho tengo 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 dos están firmados por mí yo los hice entonces pues si quieren pasar a Comigram por ellos porque pues Mike y Rorro no los quieren entonces pues si es no si voy a llevar estos libros a mi casa si claro pásate pásate este déjenos en los comentarios que les pareció si están de Team Cintia o o Team Mickland Media Mickland ¿cómo era? Mickland es que de hecho de hecho viene platicando este así como en los con invitados lo más probable es que se va a quedar a Lopelón si ajá esta sección de películas y series ¿cómo que a Lopelón? en las entrevistas que son en la barbería la barbería es una barbería el podcast se llama A Lopelón porque hablamos A Lopelón hablamos calzón quitado A Lopelón al chilazo al chilazo y estos que son de reviews ajá bueno reviews de hecho de hecho el nombre lo sacamos de un cliente de Comigram la historia así corta fue que César se llama saludos a César este dice no recuerdo cuál episodio bien fue creo que fue uno de Star Wars creo que de los últimos Star Wars y dice otro excelente episodio de Mickland revienta entonces entonces esta sección ahora en adelante de este podcast suena bien chido podcast slash sección de películas series y esta onda de reviews se va a llamar Mickland revienta para que para que para que para que suena chido que por si todavía no les cayó el 20 después de los episodios que hemos hecho yo soy despistado pero si todavía no te cayó el 20 de cómo se manejan las cosas aquí pues ya quedarse en el nombre entonces ahí están los dos nombres de nuestros dos podcasts hasta el momento a Lopelón y Mickland revienta y pues ya saben banda en Comic Grand tienen promos en Chévez digo en bebidas todos los días este outlet de cómics todos los lunes para que estén todos los cómics en español están en 20 pesos así es que están aquí también tenemos ahorita la promoción de que pueden pedir y hacer su preventa con nosotros de el 30 aniversario de la muerte de Superman y ya saben que también si quieren pedir o si quieren un cómic sobre pedido pues pueden acercar a ellos y ellos manejan influencias con influencias con la mafia de la paquetería de Chévez aparte que también pueden venir a pedir aquí los cómics de Sandman en lo que se echan un cafecito un sándwich también tenemos un Xbox para que se pongan a jugar y unos X-Men también sería el hombre invisible porque no lo vi Ana es de los Fantastic Fours también hoy vi el primer episodio de She Hulk ¿Vomitaste? un poquillo no sé si no sé si sea ¿En serio? no, no sé yo no lo vi por eso le pregunto no sé si sea una buena serie para mi clan revienta probablemente sí sería muy reventada probablemente sí porque va a darle reventa y también la otra raza recordarles si quieren que hablemos de alguna película o serie en particular aunque ya sea un poquito más viejita y quieran recordar o algo y ver cómo se revienta pónganlo en los comentarios sugiérannoslo también se vienen series que no sé si los vayamos a hacer episodio a episodio que viene House of the Dragons House of the Dragons El Señor de Medios Miedo digo El Señor de los Anillos El Señor de los Anillos Jesús y Andor entonces ¿Cuándo sale? creo que en un mes septiembre creo bueno pero lo que ya está en corto She Hulk probablemente la vamos a partir aparte de que la vamos a partir la vamos a partir como que a mitad a mitad y mitad para poderles darles una reseña más cortita dejárselas más cortita como cuánto nos tardamos nosotros aquí llevamos como tres horas como tres horas más o menos este porque si no van a ser como ocho episodios reventando a She Hulk y sabemos que es mujer y es agenda entonces nada más hasta nosotros nos vamos a aburrir de estar nos van a acabar las frases reventadoras se vienen entonces se vienen buenos los fregazos por parte de Amazon Prime y Disney Disney va a ser el 1-2 con con perdón ¿ya hay fecha para Good Domains 2? no sé ¿o todavía no? creo que todavía no este entonces venden las tres grandes Disney ya está en el ring para que lo reventemos sí pero después viene con Andor House House of the Dragons ya está en cola para reventarla y Lord of the Rings se está vistiendo para reventarla se está poniendo chula ajá y ya cuando acabamos con los tres vuelve vuelve Disney para que lo pongamos con Andor exacto pero anyways para que estén al pendiente así es también raza si quieren que Rodrigo que es el que de la voz sepsi lo quieran para una colaboración o un jingle un comercial o algo y quieren que preste su voz se las presto sin pedo y la voz también con un módico ahí nos ponemos de acuerdo si se ponen de acuerdo como se las presto y bueno ya saben que en mi clan media nos dedicamos a parte de de esta onda que hacemos por puro placer y puro gusto nosotros nos dedicamos también a hacer producciones audiovisuales ya sea comerciales ya sean videos lo que quieran redes sociales reels y todo ese rollo si necesitan para su only fans sin pedos este nuestros nudes este bueno también digo yo tenía otras cosas en mente pero también ya que andan por ahí sí porque Rodrigo se han dado desatado este capítulo hijo eh qué bárbaro lo normal bueno entonces regularmente como producción estamos acá atrás y traigo los audífonos y cuando siento que se frenan es cuando volteo y les digo el dato entonces no les estoy poniendo atención most part of the time así que Rodrigo sí andamos desatado para mí también Rodrigo está para este como se llama para su only fans para salir blu-ray bueno entonces el clásico rorró pues nuestro podcast ha terminado podemos ir en paz y pues bueno chido bye 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 chido chido Gracias.